Hola, buenas noches a todos nuestros amigos de la comunidad de Más Consultores. Esta noche pues tengo el gusto y el placer de presentarles a una amiga especial, la ingeniera Katia Amán. Bueno, Katia, tuvimos la oportunidad de conocernos hace poco tiempo, pero así es esta vida de los emprendimientos y de los emprendedores y hoy está con nosotros compartiendo parte de su conocimiento como un valor agregado a nuestra comunidad. Vamos a ver hoy un tema muy especial que está muy de moda, cómo vender nuestros servicios profesionales por medio de las redes sociales, por medio del internet. La pandemia hizo que todo el mundo se vuelque a las redes sociales, hoy pasamos pegados, digamoslo así, mucho tiempo a los equipos tecnológicos y hoy vamos a tener de la mano de una experta en el área información de mucho valor. Así que quiero presentarles a la ingeniera Katia Amán. Ella es consultora de negocios y marketing digital para empresas y marcas personales. Bueno, maneja a cabalidad todo lo que tiene que ver con marketing, con estrategias. Vamos a ver mucha información. Bueno, es ingeniera en informática de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene su propia empresa, su agencia integral de marketing digital. Así que asesora varias compañías y empresas muy importantes de aquí de nuestro país. Y algo que a mí me pareció realmente increíble y por donde yo le conocí antes de conocernos físicamente es por los podcasts. Tiene un canal en YouTube donde vas a encontrar podcasts de información realmente muy importante. Un podcast que a mí me llegó y fue por donde yo empecé a seguir a Katia. Fue uno de emprendedores. Entonces, tiene varia información, mucha información de valor, muchas horas de contenido de valor para todos. Para profesionales, para emprendedores, para empresarios. Así que esta noche no quiero quitarle más tiempo a Katia. Bienvenida, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Y bueno, hoy vamos a ver cómo vender nuestros servicios profesionales en redes sociales. Está apagado tu micrófono. Ahí está. Mi querida Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo y con tu valiosa audiencia. Y junto a más consultores, realmente un privilegio poder compartir estos minutos acá. Y gracias nuevamente por el espacio. Gracias por esta introducción valiosa. Y efectivamente nos vamos a dar cita con toda tu comunidad para entender un poco más cuál debería ser de manera estratégica la forma en que los profesionales deberíamos comercializar o tratar de generar negocios y vender nuestros servicios a través de los medios digitales. Que, como bien lo has señalado, pues, pospandemia esto se ha masificado. Digamos que se ha acelerado y que la digitalización y el tema de redes sociales y todo lo digital vino para quedarse. Así que es obligación, digámoslo así, que todos los profesionales y empresas, pues, veamos la manera de capacitarnos para hacerlo de la mejor manera. Así que, nada, si quieres, empecemos. Tengo una pequeña presentación y vamos desarrollando, si tú lo permites. Claro que sí, mi Katia. Vamos a ver este material tan importante. De todos modos, quiero también decirles a nuestros amigos que ya están conectándose, que puedan compartir el en vivo. Sé que esta información es de mucho valor para todas las personas que están buscando posicionarse en redes sociales. También díganos de qué ciudades nos están acompañando. Es muy importante saber dónde están y qué servicio tienes, qué te gustaría. Vayan haciendo sus preguntas. Nosotros las vamos a leer en vivo y Katia nos va a ayudar con las respuestas. Así que dejen sus comentarios ahí en Facebook, en la presentación y compártanlo. Compártanlo que va a haber una sorpresa al final. Sí, claro que sí. Bueno, como lo has mencionado, de esto vamos a hablar de manera práctica, como les había dicho, cómo los profesionales deberíamos, que tenemos servicios, por eso esto es netamente para esta comunidad, que son profesionales de diferentes índoles que tienen esa propuesta de valor en base a sus conocimientos y a través del servicio, pues, llegar a sus clientes. ¿Cómo hacer? A través de medios de... Bueno, de manera rápida, en todo caso, mi nombre es Katia Mann. Como bien ya me presentó Cristina, soy consultora de negocios y marketing digital. Y cualquier información que quieran, pues, de nosotros, katiamann.com, van a encontrar muchísima, muchísima información, incluso gratuita, que ya lo había mencionado en el podcast, que es algo que nos encanta hacerlo de manera diaria. Pero, bueno, normalmente, y vamos a entrar en materia, estoy segura que muchos, e incluso les puedo decir que en algún momento yo también estuve en el que sentía mucha confusión, mucho, digamos que estrés, no saber por qué red social, qué contenido hago y ahora cómo pongo. Lanzo una publicación y parece que nadie le hace caso. ¿Cómo puedo incrementar esa comunidad? ¿Cómo puedo ver de pronto? Y con San Envidia que otras cuentas tienen muchas interacciones, que la gente comenta, comparte. ¿Y qué digo? Voy, presento, ¿cómo lo hago? De pronto hasta tengo miedo de salir al frente de una cámara o mostrarme. Y, pues, realmente no sé. O sea, tengo tantas dudas, tanta incertidumbre de no saber cuál es el camino correcto, o en qué orden, o escucha, porque esto es otro camino. Hay tanta infoxicación, hay tanta información que a veces uno, si no clasifica y no lo hace de manera estratégica, puede cometer grandes errores. Y, sobre todo, ¿cómo hago que mis servicios como tal puedan llegar a la persona, a mi potencial cliente? Ese público objetivo al cual yo le voy a hablar. Bueno, yo creo que todos hemos estado ahí. Y, este, si es que hay más dudas al respecto, pues, como decía Cristina, ir interactuando en las redes sociales, ¿no? Ahora, el objetivo es de pasar de este pensamiento, de esta incertidumbre, el de no saber qué hacer, estar, digamos, que en ese momento de júbilo, cuando ya conseguimos conseguir nuestros primeros clientes por las redes sociales. Mucha gente me dice, es que yo no paso en Facebook, me han dicho a mí, ¿no? Yo no paso en Facebook, entonces, no sé cómo conectar. Estoy seguro que, de pronto, la gente o mi potencial cliente no estará en Facebook o no estará en otras redes sociales. Bueno, ya vamos a ver incluso el tipo de, por tipo de negocios que en redes sociales deberíamos trabajar. Pero, bueno, sí, y esto como punto de partida, sí o sí que necesitamos tener una visualización de a dónde queremos proyectarnos con nuestra marca profesional. En este caso, si somos profesionales independientes o si, pues, pertenecemos a una empresa, ¿a dónde quiero llevar a mi empresa? Esto, digamos, que es parte del punto de partida del negocio como tal. Independientemente de donde yo me dé a conocer, ¿no? Y, pues, tener esta convicción, ya que hace, en la lámina anterior, veíamos que todos posiblemente estemos o hayamos pasado, experimentado diferentes momentos como decir, no, no puedo hacer, no sé, no tengo idea, esto no se me da bien. No me gusta la tecnología también. He escuchado muchísimo. Y al momento de que no me gusta o no quiero entrar a este cambio, tengo mucha resistencia, tengo mucho miedo, pues, vamos a ir quitando estos prejuicios de nuestra mente y poniéndonos en la firme convicción de que sí lo vamos a hacer. Y cuando estamos ya en este paso, en esta convicción, es la pregunta, ¿y ahora cómo lo hago? Entonces, cuando estoy ya en esta fase de cómo hacerlo, pues, busco la manera, me capacito, busco mentorías, busco gente o personas que me puedan ayudar de una u otra forma a cumplir con este objetivo. Así que lo peor que podemos decir ahora, y yo creo que todos tenemos esta bandera, es decir que no. No puedo decir que no, que no voy a poder vender mis servicios en este. Entonces, el objetivo mío en esta ocasión es que podamos, que todos nos quedamos con que sí voy a poder conseguir mis potenciales clientes, generar negocios y dar a conocer mis servicios de manera eficiente en las redes sociales, sí se lo puede hacer. Entonces, partimos justamente con estas afirmaciones, ¿no? Y estamos todavía en este punto de partida. El atraer el éxito a todo lo que nosotros queramos hacer implica en que yo pueda darme cuenta que, incluso en las formas como yo hablo, ¿no? A veces nosotros estamos solo criticando, viendo, o bueno, debería hacer esto, pero todavía no lo hago, o no lo puedo hacer, o me faltan experiencias que no tengo, no conozco, o no tengo tiempo y, no sé, o sea, esto no se me da. Todo este tipo de, digamos, que conversaciones internas que podemos tener, es súper importante que lo hagamos en un enfoque diferente. O sea, vayamos en una actitud proactiva para cambiar nuestro patrón y atraer el éxito porque sí lo vamos a poder conseguir. Y una de las cosas... Sí, ahí puedo acotarte a algo que tú acabas de decir. Hay muchas personas que dicen, estoy peleada con la tecnología, no puedo, tengo un Facebook y lo veo tal vez una vez en cuando. Entonces, ¿qué sugerencia o qué consejo les puedes dar a estas personas? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay unas personas un poco más adultas, unas no tan adultas, pero que tal vez están todavía cerradas a familiarizarse con la tecnología. Yo he leído mucho y he visto que dice, si tú no estás en redes en los próximos cinco años, tu negocio va a desaparecer, tu emprendimiento no va a florecer. ¿Qué sugerencia o qué recomendaciones podrías dar a estas personas? Que dicen, no puedo con las redes sociales. Sí, y que a mí también me llegan cuando llegan por asesorías o mentorías de mi parte, escucho este tipo de lenguaje, ¿no? A ver, normalmente el ser humano tiene resistencia al cambio, ¿no? Pero si nosotros tenemos una mente abierta y aquí, pues, el open mind, el conocer y, bueno, ser conscientes y abrir los ojos de que indagar, investigar, leer. El conocimiento es poder, bien dicen, ¿no es cierto? Entonces, si tú comienzas a indagar que lo que ahora, por ejemplo, lo que te estamos diciendo es que sí o sí tienes que estar en las redes sociales, como tú bien dices, Cristina, después de cinco años, si tú no tienes presencia digital, muy posiblemente tienes los días contados de tu negocio. Así que no es que yo no lo quiera hacer. O sea, lo debes hacer. ¿Por qué? Por, digamos que el ser humano a lo largo del tiempo ha vivido unos ciclos de supervivencia. Antes, en la época prehistórica, en con animales, buscaba la manera de de super de sobrevivir. Lo mismo ahora en el tema de los negocios. Si no tenemos presencia en medios digitales, va a ser muy complicado. E incluso mucha gente diciendo, pero es que TikTok es solo para estar este chachareando, solo para los jóvenes de 16 años. No, no al futuro. Estos milenios de estos centenials van a crecer y ellos son nativos de estas redes sociales. ¿Qué estoy yo haciendo para acercarme, para entender cuál es su lenguaje de comunicación? ¿Dónde están ellos para yo venderles luego mis productos o servicios? Si es que es el caso, ¿no? Obviamente nosotros cuando nos lanzamos como profesionales con servicios, queremos, digamos que una estabilidad no solo que me funcione un año, dos años, sino a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿qué estoy yo construyendo? Y esto forma parte de, pues, digamos que la madera del profesional en que quiera proyectarse con innovación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esta innovación va a ser que tú pienses, bueno, ¿y qué va a pasar con mi empresa de aquí en 5 años, en 10 años, en 20 años? ¿Va a desaparecer? No, señor, no va a desaparecer. Más bien, quiero mantenerme a la vanguardia en la tecnología, ofrecer el mejor servicio. Y de esto es lo justo lo que vamos a hablar el día de hoy también, el vender con ética a mis clientes pensando justamente en un servicio. Recordar que estamos justamente hablando como profesionales de vender servicios. ¿Y qué es el servicio? Que la palabra mismo lo dice, ¿no? Es servir. ¿Cómo yo sirvo a mi potencial cliente? Obviamente con mis conocimientos. Esto es lo que vamos a ver. Y por eso el tema de manejar bien las afirmaciones y de pensar que tú puedes abrir oportunidades gigantes solo con el tema de que te quites que no lo puedes hacer, sino que más bien te lo digas. Sí lo puedes hacer. Aunque internamente posiblemente tengas mucho miedo, pero ya lo dilo. Sí lo voy a hacer. Voy a conseguir. Voy a estar en redes sociales. Voy a estar de manera estratégica. Y voy a generar oportunidades de negocio para conseguir vender mis servicios. Ok, muy claro ese mensaje. Bueno, de todos modos déjame saludar a tenemos personas de Machala, de Cuenca, de Riobamba, de Ambato, de Guayaquil, de Quito. Tenemos gente de Galápagos, así que en todos nuestros amigos. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a continuar con esta información que nos está agregando mucho valor y déjenos sus consultas en los mensajes, por favor. Vamos a tratar de contestarlos todos y a contestar todas las inquietudes que tienen. Sigamos, mi Katia. Sí, claro que sí. Y de hecho, no quiero dejar pasar y que estamos hablando de esta, digamos, de quitarnos estos prejuicios. Hay esta frase tan linda de Nelson Mandela que dice, uno no puede preparar o prepararse para algo que va a venir mientras piensas internamente que no lo vas a conseguir o que no va a ocurrir. Así que sí es importante, sí o sí, primero trabajar en nuestra mente, en nuestros pensamientos y reprogramarnos. Porque hay veces que somos nosotros mismos con nuestros pensamientos los principales limitantes de nuestro éxito. Así que aprovechar al máximo todas las oportunidades. Y hoy más que nunca creo que es una coyuntura tan bonita para que todos los profesionales de emprendimientos, de empresas puedan crecer. Hay tantas herramientas. De hecho, las redes sociales son gratuitas. Ya vamos a ver el contexto y que tú tienes ese gran escaparate para darte a conocer, ¿no? Entonces, bueno, avanzando un poco, vamos a hablar, digamos que todo este contexto que vamos a trabajar el día de hoy son cuatro etapas que son justamente para generar, atención, esta palabra que voy a decir, confianza en las redes sociales, ¿ya? Si bien es cierto, el taller dice cómo vender tus servicios en redes sociales, es generar la confianza que yo necesito en las redes sociales. Y para ello hay estas cuatro etapas que todo profesional, sobre todo de servicios, debería trabajar, ¿no? Que es su marca como tal, el posicionamiento, luego montar de manera general una estrategia digital. Y parte de esa estrategia digital será terminar en una estrategia en redes sociales, ¿no? Bajo este contexto, vamos a hablar de forma muy rápida por temas de tiempo, el tema de la marca. El tema de la marca es súper importante para que tú, bueno, primero seas consciente qué valores, qué quieres proyectar, ¿sí? Seriedad, prestigio, profesionalismo. Esto es súper importante. Y aquí puedes apalancarte de personas que te ayuden a ver qué colores son los que vas a manejar, qué tipografía, para que la marca proyecte de por sí, evoque algo en ese potencial cliente. Entonces, esto sí o sí es súper importante hacer, pararse aquí, identificar si, pues, los colores corporativos que vas a ponerte en tu marca o si vas a trabajar tu marca profesional van alineados con lo que tú quieras proyectar. De hecho, al final les voy a dejar un par de herramientas que van a poder utilizar para aquellas personas que de pronto no tengan presupuesto que lo puedan hacer con tiempo. Ya vamos a ver los tipos de recursos que necesitamos para dar este proceso, ¿no? Esto en el tema de la marca. Ahora vamos con el posicionamiento. El posicionamiento quiere decir, bueno, que va acompañado de la marca. ¿Qué es lo que dice la gente de ti? ¿Cómo te están percibiendo como profesional? Y aquí incluso las redes sociales nos pueden ayudar a hacer este testeo. Tú puedes grabarte directamente en tu teléfono, hacer una historia y decir, mira, estoy aquí y quiero que me digas qué contratarías de mí. Veamos qué pasa. Aunque al inicio posiblemente, si no tenemos comunidad posiblemente nadie nos conteste. Hagamos también esto, pues, como bien dice en el gráfico, ¿no? Puedes preguntarle a tus clientes actuales, puedes preguntarle a tu audiencia que es la comunidad, lo que está presente en las redes sociales, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, ¿qué está diciendo la gente de ti? Este círculo cercano te va a decir, bueno, ¿cómo te ven? ¿Cómo te perciben? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cómo te presentan? Por ejemplo, te presentan como el consultor, el ingeniero, el profesional, el speaker. ¿Cómo te están percibiendo la gente alrededor tuyo? Esto es súper importante que nosotros hagamos esta, digamos que analítica de ver qué imagen estamos proyectando, porque posiblemente sea equivocada la que nosotros queremos proyectar. Por eso es importante arrancar, digamos, con esta mini auditoría. Y para ello tenemos una de las tantas herramientas que es Mention, por ejemplo, que hoy me mandó este reporte y quise capturarlo y compartir con ustedes para ver cuáles son las menciones que hace la gente de ti en diferentes redes sociales. Esto también es válido para saber si es que tu red, tu nombre o tu marca está siendo citada por otro de forma positiva o negativa también, para que incluso tú estés preparado y veas justamente qué impacto está teniendo tu marca profesional en los medios digitales, ¿no? Esto en el tema de posicionamiento. Ahora, para posicionarse, normalmente nos dicen que nosotros deberíamos, sí o sí, estoy segura que todo el mundo ha escuchado, especializarnos. Cada vez es imprescindible, sí, especializarse, pero no es una especialización tan rígida, diría yo, sino que va muy de la mano con tanto con el enfoque de a qué nicho de mercado quieres llegar, ¿sí? O a qué industria quieres llegar junto con la, digamos que la especialización dentro de tu área de acción que quieres proyectarte. Pues, digamos que dentro, les voy a poner mi ejemplo, dentro de marketing digital, cada vez es un mundo tan cambiante y con tantas estrategias que puedes implementar que tranquilamente un profesional puede comenzar a especializarse en ciertas áreas. Si estamos hablando, por ejemplo, en los contadores o la parte de auditoría, especializarse en ciertas áreas, ¿habrá este sector? ¿En qué tipo de subnicho me puedo especializar para diferenciarme de la competencia? Esto es súper importante tomar en cuenta que tanto la especialización de tus servicios, de todo el bagaje de servicios que tú puedas dar en base a ese sector, ¿sí? ¿A cuál tipo de mercado lo enfocas? ¿Para qué? Cuando tú haces esta, digamos que este ejemplo o esta actividad, puedes identificar 4 áreas. Voy a poner mi ejemplo, ¿sí? Dentro de marketing digital, pues, nosotros hay muchísimas estrategias. Redes sociales, SEO, desarrollo web, email marketing, ¿no es cierto? Este posicionamiento para negocios en LinkedIn, B2B. En fin, yo puedo llenar internamente estas de 3 a 5 áreas que esas van a ser mis campos de acción que yo aplique para mi posicionamiento único y eso es lo que voy a proyectar con mis servicios en las redes sociales, ¿no? Así que es súper importante que esto que lo estamos poniendo como ejemplo y si es que hay alguien que tiene alguna duda, pues, vaya comentando, que lo haga dentro del mercado. ¿Cómo yo me diferencio de mi competencia teniendo ese posicionamiento único que va de la mano, bien digo, con el tipo de especialización dentro de tu nicho de mercado, dentro de tu, más bien dicho, dentro de tu campo de acción y con el enfoque de a qué nicho de mercado puedo enfocar? Dentro de marketing digital, por ejemplo, hay gente que ya comienza a especializarse en el área de turismo, en el área de la construcción, en el área farmacéutica, en fin. Todo este posicionamiento único que va de la mano con tu mercado, con el tipo de especialización de tu, de los servicios que puedes dar, va a ser que tengas este posicionamiento único en el mercado, ¿no? Ahora, cuando tú ya logras tener esto sumamente claro, puedes construir lo que se llama el propósito o este business statement, ¿no? Es decir, esta frase propia de negocio que consiste en 4 fases, que es justamente la habilidad, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que se te da súper bien, sí? Y el enfoque, ¿cómo y en dónde lo aplicas, no es cierto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo aterrizas estas habilidades? La audiencia, ¿qué es? ¿Para quién? ¿Quién se va a ver beneficiado de tus servicios, de tu propuesta de valor? Y la solución, ¿cuál es el resultado que va a tener tu público objetivo con la aplicación de esta habilidad con cierto enfoque que tú vas a generar, ¿no? Entonces, yo aquí les he traído un ejemplo que normalmente a veces lo comparto para aterrizar un poco estos conceptos. En este caso de habilidad, en mi caso, consultora de negocios y marketing digital. Me he especializado porque tengo varios años dentro de desarrollar negocios y ahora especializándome en todo lo que tenga que ver con los negocios y el mercadeo en digital, ¿no? Enfoque, ¿a través de qué? Y esto también se puede diversificar y vamos a ver los diferentes tipos de servicios que se pueden dar. En este caso, asesorías, formación, servicios digitales. ¿A quiénes? Profesionales y pymes. Ese sería mi público objetivo. Solución, bueno, pues mejorar a estas pymes, a estos profesionales que tengan mejor visibilidad en internet, en medios digitales, ¿no? Esto como por ejemplo. Ahora, cuando yo ya necesito aterrizar este business statement, tengo que crear mi portafolio de servicios. Y hay varias clasificaciones para diversificar estos servicios que te van a hacer que tú puedas, digamos, ser flexible, llegar a diferentes tipos de nichos de mercado. Y aquí les he traído una de las tantas estrategias que puede haber, que es estrategia de cliductos, que es la combinación de clientes más productos. Me explico. Y voy a poner en mi caso un ejemplo. Normalmente, yo tengo 3 y yo he desarrollado estos 3 tipos de servicios. Yo como agencia, porque yo represento a mi agencia de marketing digital, tenemos una academia. En la academia tenemos cursos que con una suscripción como el Netflix de menos de 20 dólares, tú puedes acceder a todo el contenido y que te capacites tú mismo como profesional. Si es que el recurso tuyo es que tienes tiempo y no tienes mucho presupuesto como para invertir en un profesional. Este sería la primera parte, la de estructura, que es un, digamos, un producto no de tanto margen, sí, pero que te genera rentabilidad porque puedes masificarlo y escalarlo, ¿ya? Este sería un tipo, el tema de la estructura. El segundo es el de margen. El de margen es aquel producto que tú cobras no necesariamente con tanta frecuencia, pero que genera valor, posiblemente puede ser en nuestro caso, cuando viene una empresa y nos solicita la tercerización de sus servicios o de su marketing digital porque no quieren contratar internamente a una empresa y nos contratan como agencia para manejarles diferentes estrategias. Ahí, pues, necesito mi tiempo, parte del tiempo de mi equipo y, obviamente, los costos se disparan. Estamos hablando sobre valores más de los 500 mil dólares mensuales, ¿sí? Que es otro tipo de clientes, otro tipo de, justamente, de clientes, ¿no? Y la tercera es la imagen. La imagen es también súper importante y relevante como profesionales porque esto nos va a dar la credibilidad para decir, ah, mira, esta persona ya participó y dentro de esto nosotros siempre hemos hecho ponencias en diferentes universidades, hemos participado en foros internacionales, hacemos, brindamos ponencias, en fin, todo esto nos genera una imagen. La gente dice, ah, mira, este profesional estuvo en esta universidad, ha estado en tal otro. Y esto da justamente esta relevancia para que la gente diga, si está ahí es porque genera confianza, debe valer todo lo que está ofreciendo, ¿no? Entonces, cuando manejamos de manera equilibrada o sacamos diferentes tipos de servicios en base a esta estructura, vamos a poder solventar a diferentes tipos de clientes, sacamos diferentes tipos de productos y esto incluso a la larga nos ayuda a mantener una estabilidad y liquidez, digamos, para tener ingresos de manera constante, ¿no? Porque aún no nos hemos metido al tema de las redes sociales porque para nosotros y para mí es importante entender un poco internamente cómo voy a estructurar mis servicios para, de acuerdo a esto, saber cómo los voy a proyectar en medios digitales, ¿no? Y, claro, imaginación al poder. Cuando yo puedo crear servicios, por ejemplo, aquí en la parte derecha tengo los servicios principales. Puede ser formación a la medida para una empresa, puede ser formación en general, puede ser sesiones de asesoría que yo pueda dar, auditorías sobre algún tema en la parte también contable o especialista justamente en hacer este tema de auditorías para empresas o cualquier otro servicio, sí, que se puede aplicar. Y esto va muy de la mano y ligado a diferentes otros elementos digitales que yo puedo complementar para mejorar mi propuesta de valor y diferenciarme de la competencia. Que aquí hay un montón, no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero, por ejemplo, el hacer un workshop gratuito, el hacer un live como el que estamos haciendo acá, el generar una masterclass. En fin, da mucho de sí en los servicios, digamos, que amplía para dar diferentes tipos de productos o de servicios que tú puedes dar para complementar algo que tú ya tienes, ¿no? Entonces, trabajar esto es súper importante. Y aquí siempre, como les digo, incluso está por colores, ¿no? Porque mientras más diversificado y digamos que nuestro portafolio de servicios, pensando en la estrategia anterior, también es como multicolor, iremos solventando ciertas dudas y esto, digamos, ciertos escenarios que, por ejemplo, pospandemia mucha gente no lo tenía planificado y ahí es cuando tienes un hueco en la facturación porque solo estabas trabajando de una forma. Entonces, esa flexibilidad de pensar cómo puedes generar diferentes tipos de servicios en diferentes formatos para tus diferentes tipos de clientes es algo que tienes que sentarte a trabajar, ¿no? Y, bueno, sí o sí, y habíamos hablado de pensar en los clientes, cuando tú tengas claro tu nicho de mercado, siempre también sería importante hacer sublistas o subclasificaciones o subnichos de mercado, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un contador y me voy a enfocar en cierto sector, no sé, sector farmacéutico, pues, de pronto en el sector farmacéutico habrá, no sé, farmacéutico de animales o vegetariano, o, perdón, veterinario o el sector humano, me invento ahí, hago una subclasificación y puedo saber exactamente porque no va a ser lo mismo el veterinario que el humano, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hacer este cuadro, que seguramente ya lo habrán visto en algún momento, es para calcular ese avatar, ese buyer persona que lo llaman o ese público objetivo o en redes sociales llamada la audiencia, la audiencia que tú tienes en las redes sociales. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Sobre todo, ¿cuáles son los dolores que tiene? ¿No? ¿Qué frustraciones tiene? Sobre todo, esos deseos, esas necesidades no satisfechas que están muy de la mano con esa propuesta de valor que tú puedes solventar con tus productos, ¿no? Entonces, sí que es súper importante hacer estos escenarios para aterrizar y, como les digo, segmentar incluso en tu nicho de mercado, hacer mini nichos para tener ese detalle en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser diferente, voy a hablar diferente a una lista, a un subnicho y a otro subnicho, porque tienen diferentes intereses, aunque sean parte de mi público objetivo, ¿sí? No sé si ahí, mi Cris, hay alguna duda, inquietud o avanzamos. Sí. Bueno, yo estaba muy atenta porque este tema realmente me encanta, me encanta aprender. A ver, Alexis Núñez nos dice, muy buenas noches. En base a su experiencia, ¿cuál es el perfil de los jóvenes de ahora? ¿Qué estrategia recomendaría para vender, para que los jóvenes entre 20 y 25 años puedan vender en redes sociales? Buena pregunta, pero, bueno, como muchas veces se contesta en marketing, depende, ¿no? Depende, me faltan más elementos para apoyarte. Pero lo primero que yo diría en forma general es, a ver, si eres un profesional que de pronto no tienes tanta experiencia, pero tienes estos conocimientos que aprendiste en la universidad, lo primero que tienes que hacer es proyectarlos en los medios digitales, ¿sí? Por ejemplo, especialista, no sé de qué eres, pero eso proyecta, créate un blog, créate las diferentes, trabajemos lo que hemos trabajado antes, el tema de la marca y todo. Tengamos claro que aún no terminamos todavía la presentación, pero ¿a qué persona quieres llegar? Incluso, ya vamos a hablar un poco, pero aquellas personas que quieran, profesionales que de pronto quieran catapultarse para ser contratados con una multinacional o una empresa grande, LinkedIn es la red social que sí o sí tienes que trabajar y tener bien pulido tu perfil y generar ese contenido de valor justamente para que la gente vea que no es solo lo que dice tu currículum, sino que realmente sabes de lo que hablas, ¿sí? Sin contar con que tienes que trabajar también en este tema de imagen, el brindar soporte e incluso yo siempre les digo a las personas que están empezando y que no tienen tanta experiencia, ofrece de manera gratuita tus servicios. ¿Por qué no? ¿Por qué no contratar? ¿Por qué no pedir a, bueno, a alguien de tu círculo cercano que sepas que necesitas y que tú no tienes de pronto esa experiencia? Decirle, mira, yo puedo hacerte esto con la condición, yo no te voy a cobrar, con la condición de que me des tus recomendaciones, que me permita a mí ir aumentando mi portfolio de producto y la evidencia para demostrar que yo sé de lo que soy capaz. Incluso eso te va a ayudar muchísimo porque una cosa es estar, digamos que tras las aulas y otra cosa es ya estar en el campo de acción, ¿no? Donde las papas queman. No sé si solventé esta duda y podemos avanzar. Sí, claro. Bueno, le preguntamos qué tipo de servicio es a Alexis para que nos, para aportarlo de mejor forma. Síguimos. OK. Bueno, si bien es cierto y como les decía al inicio, estábamos hablando de vender los servicios en redes sociales, pero lo último que tienes que hacer en redes sociales es ir directamente a vender. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Y yo quiero que entendamos un poco que las redes sociales, digamos, el momento que estamos hablando de redes sociales de que están compuestos de personas como nosotros. Y esa interacción es la misma, la que nosotros trabajamos de manera física. O sea, a ti no te va a gustar que alguien, que algún desconocido venga y te quiera vender, que es lo que lo típico que se llama la puerta fría. Eso no pega, te molesta. Al menos si te interrumpen algo importante que tú estabas haciendo, pues ya de por sí no le vas a escuchar ni lo que te dice, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en las redes sociales. No puedo yo, hago el tema de mi marca, hago el público, hago todo lo que hemos visto antes y me genero, desarrollo mi producto. Digo, bueno, este es el servicio tal y las personas que me, que quieran, este, esto cuesta. Así, sin más ni más, sin decir mayor cosa, no puedes hacer eso. Así que, ojo, atención, no vender en redes sociales. Ya vamos a ir viendo el detalle cómo va. Lo que sí tienes que hacer es crear contenido de calidad, contenido de alto valor, que esté alineado a los objetivos y potencial, a de tu potencial cliente. Porque ya habíamos hablado que es importante hacer esta definición del cliente ideal, porque solo así yo podré pensar cuáles son los temores. Recuerden que hablamos de los dolores, qué es lo que demanda, qué es lo que necesita. Y cómo yo le puedo aportar. Yo le tengo que hablar en función de beneficios, en función, pero no de vender, sino en función de contarle, de educarle, de ayudarle en las redes sociales a través de este contenido, que ya vamos a entrar más adelante a ver un poco más de cómo lo debemos hacer, pero no vender. Yo quiero que se queden con este ejemplo de la venta a puerta fría, la venta en frío, que eso ya no da, no da, no da ni físicamente y peor por medios digitales, ¿no? Así que una de las cosas, ya que estamos hablando de contenido, es súper relevante trabajar un calendario editorial. Es decir, tú tienes que sentarte y con tu equipo de trabajo o si eres tú solo, decir, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y para esto, obviamente ya hemos hablado que tienes ya claro cuál es tu propósito, cuál es tu propuesta de valor, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu cliente? Y, bueno, aquí he dado varios tips. Hay muchísimos más que tú puedes tomar en cuenta para crear ese contenido. Si eres una empresa más grande y tienes varias unidades de negocio, puedes ir segmentando para que me invento. Vamos a hacer los 5 días a la semana. Entonces, el lunes vamos a hablar de una unidad de negocio, el miércoles de una, de la otra y el viernes de la otra, ¿sí? O hitos de la empresa. ¿Qué consiguió la empresa o qué consiguió el profesional? El profesional se consiguió un diplomado talgo, contarlo, contarlo, pero no contar, bueno, yo saqué esto, sino conseguir o adquirí estos conocimientos y brindar esos conocimientos de manera, pensando justamente en qué vamos a educar, preguntas frecuentes. Seguramente, si tú igual eres un profesional que ya has estado trabajando con tus clientes, siéntate a pensar qué es lo que siempre te preguntan tus clientes, pero siempre te preguntan, hace esa lista y eso trasládalo a las redes sociales, que estoy segura que mucha gente tendrá esas dudas y que si tú las solventas por las redes sociales, van a comenzar a regresarte a ver, van a decir, ah, qué chévere, esto yo tenía esta duda y mira, acá me la solventó, ¿sí? Utilizar marketing day, que es aprovechar los días de algo para proyectarte, por ejemplo, no sé, el día del contador, día de la secretaria, en fin, cualquier tipo de estas cosas también nos ayuda. Como digo, aquí estoy resumiendo muy poquito por tema del tiempo, hay muchísimas cosas más que se puede hacer y ojo, también analizar a la competencia, revisa qué está haciendo tu competencia, tienes que hacer también este escaneo para ver qué contenido de pronto que ellos sacan les funciona y ir chequeando para ver que tú no vas a copiar, pero sí te va a dar una idea para que lo personalices a tu estilo, ¿no? Y bueno, aterrizando un poco en forma, sí, aquí tenemos parte de las cosas que podemos hacer, que aquí igual imaginación al poder y aquí ven que hay hasta muchos colores, podemos hacer directos, podemos hacer entrevistas, podemos hacer GIFs animados, memes, plantillas, gráficas, alguna investigación que has hecho, este, infografías contando, no sé, los cinco pasos para evitar algo que tenga que ver contestando aquellas preguntas o que sabes que, en fin, aquí les dejo un poco de todo lo que se puede hacer y mientras, hay que recordar que en las redes sociales con tanto contenido, todo el mundo habla, todo el mundo está y estamos compitiendo con, con otras personas profesionales como los nuestros, pero también estamos compitiendo con el recuerdo del paseo en la playa y que la gente le va a interesar ver eso. Entonces, ¿cómo yo capturo el interés? Voy, necesito mucha creatividad y obviamente conocer muy bien a mi potencial cliente, por eso el tema de subsegmentar para poder hablar en el mismo idioma y hacerme escuchar dentro de tanto bullicio que hay en las redes sociales, ¿no? Aquí les he traído parte de las herramientas que nosotros utilizamos, por ejemplo, cuando damos el servicio de community manager, son varias, por ejemplo, aquí hay un listado donde voy a dar muchas, por ejemplo, Metricool te ayuda a aterrizar las publicaciones, incluso en promoción que digo programarlas en la semana, por ejemplo, y esto sí que o sí hablando del calendario editorial se planifica, digamos mínimo por semana, pero lo ideal sería 15 días o hasta un mes que tú vayas planificando el contenido porque tienes que ser ojo y no lo he puesto aquí, pero constante. Si tú dices por tu tema de tiempo y vamos a ver temas de recursos, tiempo, dinero, ¿con qué frecuencia la vas a hacer? Vas a hacer inicialmente uno a la semana, bueno, está bien, arranca, pero siempre mantente con uno a la semana. Otras herramientas de diseño, Canva, Canva es una maravilla, digamos que es una de las herramientas más importantes que dentro de la agencia nosotros trabajamos porque te permite manejar edición de videos, de imágenes, de sonido, es guau, es sobre todo es versátil, es práctica, puedes sacar publicaciones muy profesionales y de manera rápida porque recordar que las redes sociales, tú tienes que ser eficiente en todo el proceso que estás haciendo, ¿no? Puedes hacer también en un Adobe Illustrator de turno o lo que sea que te vas a demorar más, pero no es el tema. Entonces, utilizar herramientas que te faciliten la vida es súper importante. Ahí les dejo también algunas herramientas de video que utilizamos también. Y también el tema de la escucha social que es súper importante, algo les mencioné de Mention también. un como para saber qué está haciendo la competencia y que si tu marca está siendo citada en alguna o alguna parte de la red social del internet de manera positiva o negativa y pues ahí deberías ver que cómo gestionas eso, ¿no? Entonces, todo se debería gestionar. Bueno, habíamos hablado que si se necesita tener sí o sí una estrategia digital. Yo, de forma general, he puesto este gráfico para aterrizar un poco el tema y es que un profesional o empresa que quiera crecer de manera sostenida en internet sí o sí debe tener una web. O sea, sí o sí. Hay mucha gente que dice, Cate, pero yo vendo en internet. O sea, o yo mensajean. No. Las redes sociales, habíamos dicho que son gratuitas. Y yo siempre digo, las redes sociales se aprovechan de nosotros. Ahora nosotros debemos aprovecharnos de las redes sociales. ¿Para qué? Para capturar a las personas que están en las redes sociales y llevarlas a nuestro web, que es lo que se llama el customer journey, es decir, el viaje que va a hacer desde que vio la publicación, desde que vio el video, desde que vio el directo y el clic que le doy a dónde le voy a llevar y en la web qué va a hacer y qué quiero que haga en la web, ¿sí? Porque sobre todo yo hay, digamos que capturaré la información de estos potenciales clientes que, ojo, es engrosar mi base de datos de potenciales clientes. Y esto es oro puro para luego hacer diferentes estrategias, contactarles vía llamada, que esto, bueno, igual aplicar una estrategia, sino en mail marketing o volver a hacer campañas publicitarias de pronto para impactarlo en Facebook. Bueno, hay muchísimas formas, pero en todo caso lo que quiero que nos quedemos en que sí hay que manejar una estrategia digital que englobe mi casa digital que es mi web y la estrategia que yo voy a generar de contenido con dentro de mi web y en las redes sociales, ¿no? Y bueno, les quiero dejar también, les quiero, Cris les tiene un regalo súper chévere, pero yo les quiero regalar a aquellas personas que quieran descargarse. Tengo un e-book para donde está todo el detalle de cómo construir tu marca personal que complementa todo lo que estamos viendo ahorita, que se define en estos 10 pasos y que les voy a mandar el enlace para que ustedes se lo puedan descargar completamente gratis. Y ahí está justamente los 10 pasos que cada profesional debería trabajar si quiere trabajar de manera eficiente su marca personal, ¿no? Esto y nada, pues ahí estamos como que terminando. No sé si hay dudas, inquietudes y creo que sí estamos en el tiempo, mi querida Cris. Sí, mi Katia, realmente muy buena información. Yo cada vez aprendo algo y sé que estoy 100% segura que todas las personas que vieron el en vivo y que los que van a ver cuando el grabado también les va a saltar muchas dudas. Realmente esto de las redes sociales es un mundo, todos los días van generándose cambios, van generándose nuevas estrategias y eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que hemos pensado, estar, prepararnos para estar visibles ahora que el mundo está digitalizado totalmente. Veo que hay varias redes sociales, para cada servicio pues podemos hacer, hacer varias actividades, por ejemplo, tú decías, ¿no? En TikTok es como que medio complicado que como contador estés bailando o cosas como esas, pero sí podemos dar información de valor en, por medio de un TikTok con una canción de tendencia. Entonces, es muy chévere aprender esto, es muy, realmente es importante, es importante porque este camino recién está empezando y obviamente si queremos estar presentes, nuestra marca, nuestra empresa a nivel de redes sociales, es muy importante empezar a estudiar, empezar a prepararnos. Así que debido a esto, bueno, primero déjame agradecerte de todo corazón, muchas gracias, mi Katia, mucha, mucha información de valor para todos los que nos están siguiendo y queremos nosotros comentarles que vamos a dar un taller. El día, fue el día sábado 31 de julio, mi Katia, les, les comentes un poquito qué es lo que vamos a ver en este taller. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros este junto con, con Chris y esta oportunidad de más consultores que ya son expertos en capacitación, hemos creado un taller donde vamos a aterrizar todo esto que vimos de manera muy práctica. Los, el cómo segmentar, el cómo, cuáles son las redes sociales que debes trabajar, cuáles son las herramientas, cómo trabajar este tu buyer persona, toda la información para que vayas desde eliminar todos estos miedos que tienes, que habíamos hablado al inicio y armar un calendario editorial que vaya alineado con, porque hay que recordar dos cosas y esto no lo dije. Dentro de un negocio tiene principalmente dos tipos de servicios, de recursos, perdón. El primero es el tiempo. Tienes tiempo para invertir, para hacerlo tú misma o tienes dinero. Con la combinación de estas dos cosas, de estos dos recursos imprescindibles y que cada negocio o cada profesional tendrá o no tendrá, es donde aplicamos diferentes estrategias de cómo la frecuencia del contenido, qué tipo de contenido deberías usar, qué redes sociales debes utilizar, qué, digamos, qué plataformas debes usar, con qué frecuencia debes usar. Toda esa información aterrizado de manera práctica e incluso en, digamos que revisando las herramientas, cómo les vamos a ayudar a hacer justamente su calendario editorial y ya proyectarlo, hacer, meterse a la herramienta, por ejemplo, a Canva, que es la que más utilizamos y que es muy práctica, para que puedan quitarse estos miedos y aterrizar con una estrategia, su estrategia de venta en redes sociales. ¿Cuál va a ser el camino que ustedes van, tienen que seguir en las redes sociales para no ir directamente a vender? Que es lo que habíamos hablado desde un inicio, ¿no? Muy bien, mi Katia, realmente a mí me parece un taller espectacular y estoy ahí en el cajón. Vamos a, vamos a, les dije al inicio que vamos a tener una sorpresa, así que a todas las personas que sigan nuestras redes y las de Katia, katiaman.com, en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, y lo mismo, más consultores nos siguen, nos etiquetan, nos comentan, pues realmente vamos a hacer un sorteo para una gratuidad para este taller, para que tengas presencia en este taller y puedas ocupar todas las herramientas que vamos a ver ahí. Es un taller práctico, vamos a aprender nuevas herramientas, nuevos conocimientos y como dice Katia, aterrizarlos ya en la práctica. Así que me parece un taller muy importante, no solo para contadores, sino para todo tipo de profesionales, dado que las redes sociales nos expande totalmente. Así que las personas, vamos a tener un valor de preventa hasta el 27 de julio de 49 dólares y el precio normal del taller es de 67 dólares. Aparte, vamos a tener también el e-book que Katia nos acabó de ofrecer, va a estar colgado en la página de más consultores y estamos al mil por hora para aprender, para digitalizarnos, para que todos nuestros servicios estén en redes sociales y se esté hablando ya de nuestras marcas. Así que Katia, muchísimas gracias, como te dije anteriormente, gracias a todas las personas que nos han seguido, que nos han comentado, han compartido el contenido. Les esperamos, vamos a disfrutar de este taller totalmente. Es el primero que vamos a dar porque este mundo digital está en dar el primer paso. De ahí vamos a ir expandiendo más temas y más herramientas. Muchísimas gracias. Gracias, mi Katia. Tal vez quieres decir algo más. No, darte nuevamente las gracias, mi querida Cristina, por esta oportunidad e invitarles a todos que realmente se tomen en serio y que implementen una estrategia para estar presentes en medios digitales. Es el momento, no estamos tarde, siempre es importante capacitarse para adquirir, incluso si vas a contratar luego a futuro algún profesional, pero tú ya tienes los conocimientos previos y todo, digamos, el escenario global de qué es lo que tienes que hacer para incluso pedir que la gente te haga. Sí, entonces todo eso lo veremos en el taller. Así que invitados y con esta cortesía aprovechen y que será un placer y nos veremos Dios mediante con todos aquellos que se animen este sábado 31, que serán cuatro horas donde van a aprender al máximo y aterrizar todos estos conocimientos que habíamos visto desde marca, posicionamiento, estrategia digital en forma general y estrategia en redes sociales. Muy bien, muchísimas gracias Katia, entonces vamos a descansar por este día y gracias a todos. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Una noche que descansen. Gracias. 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 Gracias.